Yucatán se ubica en los primeros lugares de consumo de alcohol, por lo que para fomentar un consumo inteligente de vívidas embriagantes, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Yucatán se sumó de nueva cuenta al programa Mesero Responsable, informó su presidenta Alejandra Pacheco Montero. Nosotros sabemos que al final Yucatán es uno de los principales consumidores, así que nosotros procuramos que al final el sector restaurantero que representa un 20% del consumo pueda ser de manera responsable. Como bien se comentaba hace unos momentos, nosotros tenemos un porcentaje muy importante y también es fundamental que la gente que trabaje con nosotros, que al final da la cara por la empresa y está en contacto con el cliente, tenga la información precisa que pueda dar a los comensales para que pueda hacer el consumo de una manera inteligente, de una manera responsable. En entrevista, indicó que en esta ocasión 42 meseros participaron en el taller Yo Quiero, Yo Puedo, que se impartió este jueves en las instalaciones de La Canidad, en la que se abordaron temas como los efectos del exceso de alcohol en el cuerpo, definición de un nuevo compromiso de calidad con los clientes y aspectos generales de prevención. No es un proyecto que nada más se haya realizado por el día de hoy, llevamos varias ediciones de este proyecto, llevamos una capacitación de 560 meseros a lo largo de este tiempo y pues en este momento se van a capacitar otros 42, haciendo un total de 602 meseros. Este es un proyecto que al final tiene permanencia. El curso fue impartido por especialistas de una empresa cervecera, cuyo programa inició desde el 2005 y que busca promover el disfrute de bebidas con contenido alcohólico sin perder el control, con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.